No No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí hay mi león Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada El cerro del jubilete